Hubo que levantarse tempranito, ¿no? Sí, domingo que para algunos fue como un día más. Mirá, vos fijate lo que es la mente humana. Los que quizás tienen que escuchar al despertador habitualmente no lo escuchan. Ahora, por los Pumas se levantaron antes de que sonara la alarma. Es que todavía funcionaba el sueño mundialista, ¿no? Allí en Nueva Zelanda. Jugaron frente a los All Blacks. Y la verdad que hicieron un excelente papel porque para que los All Blacks se fueran del primer tiempo sin haber hecho un try, es que los Pumas hicieron lo suyo. La gran diferencia en el marcador se dio en los últimos 20 minutos. Así que, bueno, perdieron frente a los All Blacks. Los Pumas quedaron eliminados en cuartos de final del Mundial de Nueva Zelanda. Al caer ante el local, los All Blacks, por 33 a 10 en el Estadio Eden Park. Con esta derrota, Argentina no podrá defender el tercer puesto obtenido en el Mundial pasado, Francia 2007. En semifinales, Nueva Zelanda se medirá con Australia que previamente había eliminado al último campeón, Sudáfrica, por 11 a 9. Por la otra llave, en tanto, se cruzarán Francigales. En el comienzo del partido, Farías y Roncero fueron los abanderados de la resistencia y a los All Blacks se les cerraron los caminos para llegar al ingol. El equipo de Santiago Filan hizo 59 tacles en el periodo inicial contra menos de 30 del local que tuvo dominio de pelota y de territorio. Sin embargo, a pesar de los cuidados, Argentina cometió cuatro penales a lo largo del primer periodo y Huipú transformó invariablemente en tantos. Eso marcó la diferencia inicial. Argentina salió a disputar el dominio neozelandés desde el comienzo del complemento y Marcelo Bosch, con un buen penal desde mitad de campo, acortó las diferencias, 12 a 10. Pero Huipú, cuatro minutos más tarde, infalible en los penales, volvió a llevar la distancia a cinco puntos. Desde allí, el local acentuó su superioridad y obligó a los Pumas a dedicarse exclusivamente a la defensa. En los últimos 20, los All Blacks liquidaron el encuentro y cerraron el partido con un contundente 33 a 10. Como nos tienen acostumbrados a lo largo de su historia, una vez más, los Pumas dejaron todo, pero lamentablemente esta vez no alcanzó.